Como dice, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, carrito Quiero ser tu alma y tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar, junto a ti viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, mi estrella que me alume la oscuridad Yo por siempre tu regreso vivo suyo, eres tu mi corazón que me hace vivir Ajá, así, bailando, bailando, con los ciencias femeninas, de la industria Quiero ser tu alma y tu corazón que me hace vivir Quiero ser tu alma y tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar, junto a ti viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, mi estrella que me alume la oscuridad Yo por siempre tu regreso vivo suyo, eres tu mi corazón que me hace vivir Sí Sí Yo por siempre tu regreso vivo suyo, eres tu alma y tu corazón, mi estrella que me hace vivir ¡Eres mi amor! ¡Grozado! ¡Eres mi amor! Cuando me cantas y me pasías Cuando me venían tus hijos ojos Cuando me venían de amor Me dejó de ti en mi corazón Y yo te olvido, por mi vida Y yo te olvido, y yo te olvido Y yo te contento No te deseas, no nos queremos Prueba de amor ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ya nos sufras! ¡Ya nos llores! ¡No me dice, no me dice! Y yo te olvido Tú me olvidas Y eres un río Y yo te olvido Y yo te contento Y tú deseas A los que viremos Prueba de amor ¡Sí! 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 Y yo te olvido ¡Sí! 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 Seguimos bailando, seguimos gozando Es una ilusión con que yo quiero soñar Con que quiero compartir Quiero ser feliz, sé que yo sufriría Con que quiero recordar Porque todo terminó Ahora soy feliz No podía olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no va a subir Si algún día se alejará Sé que yo sufriría Ahora soy feliz No podría olvidar Lo hermoso que es tenerla Ya no va a subir Si algún día se alejará Sé que yo sufriría Ahora sufriría Ahora sufriría No puede olvidar No puede olvidar No puede olvidar Sí que no puede olvidar Ya no puede olvidar